El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 84, momento en que grabo esto es el día jueves 16 de diciembre del año 2021. Este día inicia para muchas personas en mi país por tradición católica, pero hay gente que ni siquiera es católica y la celebra las novenas, que es básicamente que las familias se reúnen en la noche y empiezan a hacer cánticos de villancicos, comen buñuelos, comen natilla, comparten un tiempo con sus seres queridos. Se paran frente al pesebre y hacen algunos cantos y demás, y a eso se le llaman las novenas. Entonces, para quienes lo celebren, feliz día o feliz inicio de las novenas. Estas novenas marcan el inicio de la espera del nacimiento de Jesús. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de todo lo contrario. No vamos a hablar de nacimientos, vamos a hablar de muerte. Pero esa muerte no como algo negativo, como normalmente se le connota, sino como algo que implica ciertas ventajas, además de que también puede haber no un nacimiento, sino un renacimiento. Entonces vamos a ver cómo podemos enfocarla. Parte de la inspiración de hoy surge porque el día de ayer estuve en una clase del grupo 333 de Moisés Furman, donde él mencionaba el concepto de morir. Él hablaba de que es muy necesario morir para lograr las cosas que en este momento no logro, porque como soy yo, quien soy yo, no voy a ser capaz de serlo. Tengo que haber muerto para que una nueva versión de mí, otra persona totalmente distinta pueda aparecer, pueda actuar, pueda renacer de esa muerte y poder hacer esas cosas que no soy capaz en este momento, siendo como soy. También voy a tocar otro tema de la muerte muy interesante y muy propicio con la porción que hemos hablado esta semana. Pero antes de eso quiero hacerte una invitación muy especial. En la descripción de este podcast, como en la descripción de este episodio, vas a encontrar un enlace a un canal privado en Telegram. Te invito a que te unas a ese canal porque es un espacio para ti. O sea, si tú te quedas escuchando el podcast porque te gusta, por lo que sea, lo cual te agradezco mucho, haces que el protagonista sea yo, porque soy yo hablando y ya, únicamente eso. Ese es un espacio más para ti. Un espacio donde podrás tener una voz, donde con tu opinión podrás influir en qué episodios pueden salir, qué temas salir, qué temas profundizar más, qué temas dejar de lado, qué temas no volver a tocar, responder dudas, preguntas, porque abriré espacios donde podamos reunirnos y conocernos entre distintas personas que nos interesa este podcast y hacer preguntas y respuestas, hacer aportes importantes que de pronto se escapan porque mi sabiduría y mi conocimiento es limitado. Yo no sé todo y de pronto tú tengas perspectivas y conocimientos, incluso intelectos que pueden aportar y complementar mucho acá. Entonces parte de ese espacio es eso. También vienen otras cosas, por ejemplo, ahí compartiré contenido visual, porque aquí en el podcast tengo la limitación de que es solo audio, pero ahí puedo compartir contenido visual como imágenes, videos, donde tú puedes mirar cosas complementarios, cosas que aportan, que no te puedo compartir acá por esa limitación y también abriré otros espacios como por ejemplo los días de luna nueva. Voy a dirigir meditaciones para poder programar ese mes, como también estoy pensando en los días lunes abrir una clase en vivo donde podamos estudiar la porción de esa semana, porque yo aquí doy la porción, pero la doy muy limitada, se me escapan muchísimos detalles que no me entran acá porque no me gusta hacer episodios largos, uno, y dos, son muchos temas para tocar y yo solo me centro en el trabajo de la semanal, un concepto muy específico. Entonces pues ahí podemos tocar muchos temas que se nos escapan, que no alcanzan a entrar en los episodios y que son de bastante interés, así que podemos revisarlo y de pronto tú tengas algún aporte más, también lo puedes hacer ahí. Así que mi invitación es que te unas al canal, es un espacio en realidad pensado para ti y si te preguntas que si tiene costo las clases o algo, no, para nada. Unirte al canal es gratis y de hecho no estoy pensando en cobrar por ello, salvo que sea una clase muy especial o algo que sí necesite algún tipo de costo para algún material o algo así. Es así, pero obviamente te avisaría. Lo que te he dicho hasta ahora no tendría ningún costo, o sea que más que invitado a participar, no voy a hacer publicidad más allá de la orgánica, solo para las personas que les interese. Si sea solo una persona o dos o 100, pues vamos a estar las personas que realmente nos interesan estos temas. Dicho esto, entremos de lleno a nuestro tema. Vamos a ver qué es eso de morir. Iniciamos con que morir es entender un concepto y cuando se entiende un concepto o un intelecto, esto implica que ya no eres el mismo, pero realmente entenderlo. Hay muchas personas que saben conceptos, hay muchas personas que saben las cosas, pero no los entienden. ¿Por qué? Porque no están emocionalmente preparados para ellos, o sea, no hay una madurez emocional para eso, así lo puedan saber. A mí el ejemplo que me gusta siempre poner en esto es una chica que tiene un novio que de pronto le es infiel, que no la quiere, Dios no quiera, pero que le pega. Y ella lo sabe, ya sabe que esa relación no va para ningún lado, ella tiene ese intelecto, pero como no está lo suficientemente madura emocionalmente para asumir esa verdad, para entenderla, sigue ahí sufriendo, sufriendo y sufriendo, hasta que llegue un punto en el cual el sufrimiento sea tanto que la madure. Pero pues qué horrible madurar de esa manera. Se puede madurar desde perspectivas más armónicas que el hecho del simple sufrimiento, pero hay gente que le gusta madurar así. Hay personas que dicen, ay sí, yo sé que la comida chatarra me hace mal, me hace mal, y yo debería comer otra cosa, pero no están lo suficientemente maduros emocionalmente para asumir esa verdad y siguen comiendo. Y maduran emocionalmente hasta que están frente a un médico que les dice, si sigue comiendo así se va a morir. Y ahí sí maduran, porque ya la posibilidad de la muerte o de un sufrimiento aún más grande los hace madurar, los hace entender todo. Pero repito, es muy horrible tener que llegar hasta ese punto para madurar. Esta semana hemos hablado mucho de la madurez emocional, porque es parte de la energía de la semana, crear esa carroza metafísica donde puedes cargar toda la riqueza y abundancia que deseas para poder dirigir tu vida correctamente. La única forma en que esa carroza funcione es por medio de unas emociones maduras porque está armada de eso. Entonces primeramente es entender un concepto entendiendo que entenderlo implica una madurez emocional. Eso es morir primeramente. Y yo te desearía que mueras pronto para que entiendas esos conceptos pronto. Morir no a nivel físico, no a nivel de que se te acabó tu nefesh y se te fueron los signos vitales. No, no, no. Sino de que entiendas los conceptos intelectuales, porque como te digo, hay mucha gente que sabe las cosas, porque los conceptos intelectuales más profundos son de sentido común. Pero una cosa es saberlos y otra cosa es entenderlos y realmente aplicarlos a la vida. Y ahí es donde falla la mayoría. Por eso, si seguimos ya el concepto de Moisés, que parte de esto que te acabo de explicar, llegamos a un punto donde tiene que existir una rendición, porque sin esa rendición no hay muerte. Y si tú quieres cambios en tu vida, tienes que querer morir. La cuestión es que aquel que quiere cambios en su vida no quiere morir. Es un poco irónico, pero pasa mucho. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el que desea cambiar se siente orgulloso o ama una parte de su vida que le genera ese despertar de querer cambiar y no la quiere matar. Repito, para cambiar algo hay que querer morir, pero el que quiere cambiar no quiere morir. Esa es la paradoja que existe. Y la razón por la cual no quiere morir es porque morir implica esa rendición. Y rendición es parte de frustración, parte de aceptación y parte de humillación, de entender de que tal como soy no valgo un carajo y lo mejor es morir. Morir con todo, con mis sueños, con mis deseos, con quien soy yo, como soy yo, morir. Literalmente. Es como cuando una persona muere a nivel físico. ¿Qué se lleva? Nada. Entonces tú cuando te mueras, pues ¿qué te vas a llevar? Nada. Lo que él sí dijo es que cuando mueras de esta manera, si tienes que proteger es por lo menos un pedazo y es el alma divina que hayas logrado precipitar. Eso es lo único que tienes que proteger. El resto que se muera todo, incluso tus sueños, tus aspiraciones y demás. Eso tiene que morir. Solo al morir puedes encontrar tu renacer. Y ya en ese renacer es donde surge una persona o una versión tuya distinta que sí puede lograr las cosas que no has podido lograr hasta ahora. Moisés dice que la verdadera muerte, o sea, ese proceso de muerte y de que renazca una nueva versión toma alrededor de tres o cuatro años. Pero pues también dependerá mucho de la velocidad y el ritmo que le imponga cada persona a su proceso. Ahora, esto de morir y de renacer tiene que ver con el proceso de evolución de una persona. Una persona evolucionará. Y parte de esta muerte, llamémoslo como la caída de un juicio, esa muerte, viene del eco. Como te dije, la persona que quiere cambiar es la que debe querer morir, pero es la que no quiere morir porque hay partes de sí que ama y no está dispuesto a morir. O sea, se defiende. Y esas partes que está defendiendo a capa y espada para que no mueran es su ego. Y esas son las que precisamente tienen que morir. Es como la persona que desea cambiar y ser mejor, ser más puntual. Y uno llega y le dice, sí, es que eres demasiado impuntual. La persona que hace, ¿qué es lo primero que hace? No, no, tan impuntual. Mira que yo ayer llegué temprano y la semana pasada el miércoles también. O sea, está defendiéndose. Este es un ejemplo muy trivial, muy sencillo, pero pasa mucho. Cuando uno le dice a una persona que desea cambiar, uno le dice las cosas como son, mira, es que tú eres un irresponsable en tal cosa o es que tú eres tal y tal cosa. La persona que hace primeramente se defiende y dice, sí, pero no tanto. O sea, reconoce que sí es cierto porque lo quiere cambiar, pero no reconoce el 100% y no se calla, sino que empieza a defenderse. Y esa defensa es un ego que actúa. Y la idea es que ese ego muera. Y a veces hay un ego que actúa como villano y a veces hay un ego que actúa como héroe. En la sesión de ayer había un chico que decía, bueno, pero es que hay una parte de mí que me ha hecho crecer. ¿Tengo que morir a esa parte? Y Moisés le dijo que sí. O sea, él tiene que matar al bueno de la historia porque si él quiere renacer a una versión nueva, también tiene que matar eso que lo ha hecho evolucionar hasta ese punto. Eso que lo ha hecho crecer hasta ese punto. O sea, esa parte de querer crecer, del deseo de crecer, que cualquiera diría, no, pero ¿cómo vas a matar eso? Si eso hace parte de tu evolución y eso te seguirá haciendo evolucionar. Y quizás si lo hagas seguir evolucionar, pero estamos hablando de un total renacimiento. Y esa parte también tiene que morir porque probablemente y seguramente en ese renacimiento va a surgir algo parecido a lo que tenía, pero mejorado. O incluso ya no tenga que necesitar de esa parte del deseo de crecer, sino que la evolución llegue por sí misma con esa versión renacida. Entonces, primero, antes de morir de esta manera, tienes que encontrar ese ego que defiende esa parte que debe morir, aunque sea buena. Y Moisés lo decía, es mucho más difícil matar al bueno que al malo. Porque el malo sería esa parte, no sé, que se quiere defender, la impuntualidad que habíamos puesto el ejemplo, o la irresponsabilidad. Esas son partes malas y es más fácil matarlos porque ¿qué persona quiere vivir con impuntualidad o con irresponsabilidad? Todos sabemos que eso no le aporta nada a nuestra vida. Y eso es más fácil matarlo porque sería como un villano. Pero cuando es algo bueno, pues es mucho más difícil. Aún así, todo tiene que morir, todo tiene que morir. Y ese es el concepto de Moisés de muerte. Ahora te voy a poner el otro concepto de morir que tiene que ver con la porción de esta semana. Y es el estado de Mesía personal. Es un estado de plenitud total, donde la persona siente que no tiene miedo de morir hoy mismo. O sea, ya mismo estaría dispuesto a morir y no le importaría. No se sentiría mal porque siente que cumplió. Aún así, no se pondría bravo. O sea, estaría muy agradecido si lo dejan vivir más años. Y esto fue lo que le pasó a Jacob cuando se encontró con Yosef como casi 30 años después de no verlo. Entendiendo que era su hijo favorito porque era el hijo primogénito de la mujer que más amaba. Que lo perdió porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y bueno, el hecho es que se terminen reencontrando. Yosef llora en el cuello de Jacob. Y Jacob le dice que ahora sí puede morir porque él vive aún. O sea, que después de ver su rostro de nuevo, ya siente que podría morir tranquilo. ¿Y por qué siente que puede morir tranquilo? Porque él ya siente que cumplió. O sea, está en ese estado de Mesía personal donde él podría morir en ese momento. Eso era lo único que le faltaba para cumplir. Y cuando lo cumplió, ya. Me siento tranquilo, me siento pleno. Si me toca morirme hoy, me muero tranquilo. Pero pues si me dan más tiempo de vida, mejor. Y fue lo que le pasó a él. Le dieron 17 años más de vida para poder disfrutar de su hijo con todas las riquezas de Egipto. O sea, al alcanzar ese estado de plenitud, si la persona merece seguir viviendo, seguirá viviendo. Y no solo eso, sino que vivirá en una situación de abundancia, de riqueza, de felicidad inmensa. Porque ya no tiene nada que demostrar y cualquier cosa que haga es ganancia. Entonces, este concepto de morirte que te quiero compartir es para que sientas esa plenitud. O que en algún momento de tu vida llegues a esa plenitud. Y la única forma de llegar a ese estado de Mesía personal es que la persona haya construido una carroza metafísica. Si quieres saber qué es lo de la carroza metafísica de episodio 81. Que esté bien construida. Y en donde Iesot, o sea, el punto de la conectividad, se encuentre con Israel o con Tiferet, que es la belleza. O sea, toda la columna central esté alineada y se vean de frente. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Que los mundos viven. Y Moisés ayer dio un concepto interesante sobre esto que dice, soy un alma que le da vida a aquello a lo que le pongo atención. O sea, en realidad nosotros, pues aparte de ser almas que encarnan, que vienen a ser una evolución y demás, somos como inteligencias que le dan vida a otras cosas. Somos inteligencias que le dan vida a otros mundos. Y parte de la carroza metafísica de la que te hablo es para darle verdadera vida a todos los mundos. Hay un montón de mundos que están suspendidos sobre nosotros en estado potencial y solo nosotros somos capaces de darle vida a esos mundos. Parte de la carroza metafísica es para poderle dar vida a esos mundos. Esos mundos pueden ser tanto aspectos positivos como aspectos negativos, ya depende de la persona. Por ejemplo, la ira, la depresión, el deseo de morirse, pero a nivel de suicidio. Son mundos que existen potencialmente. Y si están vivos porque la persona está sintiendo esos deseos o está sintiendo esas desazones, es porque la persona le está dando vida a eso. Como también hay mundos de felicidad, de alegría, de plenitud. Este estado de Mesía es un mundo que solo le puede dar vida de esta manera que te acabo de explicar. Con esa carroza metafísica bien armada y con la columna central alineadita. Pero ya vemos el concepto de Moisés que es de matar a ese ego y demás, o sea, que caiga el juicio sobre eso. Y aquí estamos hablando de crear, o sea, de ponernos en una parte de misericordia. Y los dos conceptos son increíbles y se pueden aplicar en simultáneo. Yo te desearía que en algún momento llegues a ese estado de Mesía personal, que estés tranquilo si te toca morirte hoy. Obviamente no deseo que te mueras hoy, deseo que vivas muchos años y que vivas en la abundancia, en la riqueza, en la prosperidad. Mira estos dos versículos de Salmo 25, versículo 9 y versículo 10. Versículo 9. Él guiará al humilde, él es Dios, él guiará al humilde en juicio y él enseñará al humilde sus caminos. 10. Todas sus sendas son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. En el 9 lo que me gusta es que dice que Dios guiará al humilde en juicio y le enseñará al humilde sus caminos. Como te dije, eso de matar al ego y morir completamente para renacer tiene que ver con la caída de un juicio personal. Y eso es columna izquierda. En la columna izquierda se encuentra la humildad y la humildad es un proceso de verificación emocional para saber si las emociones están correctas y poder avanzar o dejar hasta ahí. Pero una persona que haga ese proceso de verificación emocional tiene que ser lo suficientemente humilde para reconocer esas cosas. Si esa humildad no existe, el proceso se rompe y no puede seguir avanzando. Ya que lo que sigue es la conectividad, que es la primera unión con la idea. O sea que no va a haber primera unión con la idea si no hay una humildad previa. O sea que Dios le mostrará o la vida o la inteligencia suprema o como quieras llamarlo, le va a mostrar las sendas que debe recorrer solo a la persona que esté lo suficientemente humilde como para reconocer su proceso emocional. Repito, solo a la persona que esté lo suficientemente humilde para reconocer su proceso emocional. O sea que sea madura a nivel emocional. Y esas sendas indudablemente lo pueden llevar en unos caminos de misericordia, o sea columna derecha. Y cuando nuestra carroza metafísica tiene ruedas tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, pues está perfectamente armada para tener una parte central, o sea podemos llamarlo así como el chasis de la carroza y poder andar correctamente, porque si no son solo ruedas. Y esto lo confirma el versículo número 10. Mira, todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Pero quedémonos solo con la parte, todas sus sendas son misericordia y verdad. Parte de sentirse tranquilo, de poder morirse hoy, es que ya todo está correcto. Ya recibí el juicio que tenía que recibir, ya estoy viviendo la misericordia que tengo que vivir, estoy creando lo que tengo que crear, ya cumplí, me siento tranquilo, pero aún así agradezco cualquier cosa extra que me permita hacer la vida. Y para llegar a esas sendas solo se muestran por medio de decisiones. Y esas decisiones tienen que venir enmarcadas con una madurez emocional. Esto es lo que te quería compartir el día de hoy. De verdad deseo que esa carroza que tú armes esté súper completa, que le quepa todo lo que desees, que le quepa aún más, que puedas andar por tus sendas tranquilo. O sea que si te llega la muerte, te sientas tranquilo. Que no tengas nada pendiente por cumplir. Si te hace falta algo, desde hoy dale, adelante, cúmplelo. Y si por alguna razón te toca una muerte, que sea aquella en la cual tiene que morir todo de ti, menos tu alma divina, para que renazcas y puedas seguir construyendo más carrozas metáfis. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierp1 arroba1jeadnp1 p de papá i e r r e b de bebé 1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.